Míralos correr Como van Míralos Subir Como están Mira como corren cuando salen sol buscando Y esconden sus rostros entre las sombras De mi gran ciudad Mira como quieren que sus manos queden limpias En eso somos mi suciedad Míralos Míralos Esos no comprenden que mi gente está cambiando Que ya no podrán ser nunca más lo que hasta ahora son Y esos no comprenden que mi pueblo está creciendo Que ya no podrán engañarlos como hasta hoy Míralos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta arbucia no tiene piedad Dispara, dispara para respirar Se hace muy duro poder continuar Batiendo mi abuelo con la soledad Viendo que no hay un mañana Miedo en guardar la mirada Y al final, santo ser alma De miradas desoladas Viendo que no hay un mañana Miedo en guardar la mirada Y al final, santo ser alma De miradas desoladas 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 Ciega con prisa, infame sonrisa Cargando a su espada temblor Sobre sus hombros, rabia y asombro Mezcla venganza y pudor La dulce inocencia, fila su esencial Es mi fragilidad En algún lugar Es infierno, forma de se hablar No, de un modo total Del fruto prohibido, un santo perdido Deseando un pecado mortal Que derrita el hielo, me expulse del cielo Provocando la luz del rival Y esa nelevencia, la sabiada paciencia Me siento acostado a esperar Que las lunes pasen tu fuerza Para ser muy fuerte de resucitar En algún lugar En algún lugar ¡Gracias por ver elOS! No, de un lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Contra mi abrazón 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 Otra vez Esperar, solo esperar Es lo que me hace dudar De que este sea solo un sueño Y en mi reino de desencuentros Hoy, saluda la muerte Hoy, junto a la muerte Yo soy Vos entraste a mi reino No me tengas el lleno Reflejame tu ser Sentirte es valer Refleja mi poder Tu espejo quiero ser Sentirte es valer Reflejame a Dios Fiel por morir 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 El cielo y el infierno, fantasán en mi mente El fin del mundo, trauma eterno, suicidio, subconsciente Mi destino y mi futuro, presenciarán mi muerte Soy amor de quien me aviso y quiero sentar Estoy en un camino eterno y no hay vuelta atrás Miro al cielo y ya vacío al igual que mi razón Soy mi juez y mi castigo, soy verdugo y pecador Miro al cielo y ya vacío al igual que mi razón Soy libre al fin y abro mis salas y vuelo Para jamás regresar Pienso en las consecuencias, soy herido, no hay dolor Estoy cayendo en el abismo, profética distorsión Estoy en un camino eterno y no hay vuelta atrás Miro al cielo y ya vacío al igual que mi razón Soy mi juez y mi castigo, soy verdugo y pecador Miro al cielo y ya vacío al igual que mi Halfon ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!